Hola, buenas tardes. Ese alto del fuego es parte de un plan de paz que no convence ni a Estados Unidos ni a la Unión Europea. Precisamente los 27 han aprobado, tras muchas horas de negociación, el décimo paquete de sanciones a Rusia. Y a las bestas de Rodrigo Sorgoyen, premio César de la Academia Francesa. La gran triunfadora de los Goyas se alza como mejor película. Esa nueva ayuda es de 2.000 millones de dólares, incluye misiles, munición de artillería, drones. Zelensky insiste en que para ganar la guerra es vital que los aliados sigan enviando material militar. Y en Ucrania, tal día como hoy hace un año, Guadalupe Mejías, Kiev confirmaba que las tropas rusas estaban ya a las afueras de la capital. Les pedimos disculpas, por cierto, por la interrupción del directo de nuestra compañera Guadalupe Mejías. Intentaremos recuperarlo a lo largo del telediario. En pleno aniversario de la guerra en Ucrania, Rusia, China, Sudáfrica realizan maniobras militares conjuntas, lo que se interpreta como un mensaje de Moscú frente al aislamiento de Occidente. Pekín y Moscú están influyendo cada vez más en este continente. La mitad de los países que se han abstenido en la resolución de la ONU para condenar la invasión rusa son africanos. También en nuestro país, en 25 ciudades de España, están convocadas varias movilizaciones contra la guerra. Rechazan el envío de armamento a Ucrania y piden el fin del conflicto con una mesa de negociación. En Madrid han asistido mil personas, según delegación del gobierno. Argelia mantiene la suspensión de relaciones con España, aunque no están canceladas. Gracias, Joan. Y convocados por los principales sindicatos, miles de personas se han manifestado en el País Vasco en defensa de la sanidad pública. Y en Colombia, la deforestación sin freno de la selva amazónica está superando récords en superficie arrasada. Hay una combinación de factores, pero según los expertos, la principal amenaza es la ganadería. Erradicar pensamientos y comportamientos machistas requiere de conciencia y de educación. Y nunca es tarde para evolucionar a una masculinidad más adecuada a una sociedad igualitaria. Para dar ejemplo a sus alumnos, algunos profesores de un instituto de Castellón se han apuntado a un curso. Los acuerdos entre Moscú y otras agencias espaciales se interrumpieron con la guerra de Ucrania. Pero la NASA, junto a la ESA, siguen teniendo la vista puesta en la Luna y en Marte. Y para eso hacen falta astronautas. Pablo Álvarez y Sara García son dos jóvenes astronautas de nuestro país. Y ya están en la lista de reserva de la ESA para ese posible viaje al espacio, como hizo Pedro Duque. Informe semanal les ha reunido a los tres. Gracias, compañeros. Hola, Nuria. Hola. Estaban hablando de ese frío, un frío intenso que nos acompañará hasta mediados, por lo menos, bien entrada la semana que viene. Mañana se retira un poco, pero de mucho frío. Hablaremos de frío y aparte. Y el cine español también triunfa en Francia. Asbestas de Rodrigo Serogoyen ha conseguido el premio César de la Academia Francesa. La gran triunfadora de los Goyas se alza como mejor película extranjera. Y no es el único premio. Albert Serra tenía nueve nominaciones por Pacifixion. Ha ganado el César a mejor actor para el protagonista de su película y también el de mejor fotografía. Hemos hablado con los dos directores. Y miles de personas pasean este fin de semana en Arco, la feria de arte contemporáneo que se despliega en los pabellones de Ifema en Madrid. Algunos lo hacen para comprar, pero muchos solo para disfrutar. Hoy es uno de los días más concurridos y nos hemos centrado en el público y en sus miradas. Y después de su exhibición en Liverpool, el Real Madrid vuelve a la Liga a la competición que más complicada, Marcos, tiene esta temporada. Sí, muy buenas, porque a diferencia de la Champions... Y que a mañana y sobre todo el lunes. Muchas gracias, Nuria. Esta noche repasamos un poquito más. Hasta luego. Bueno, pues esto es todo de momento. Pásen ustedes, buena tarde, volvemos a las nueve. Adiós. Hola, buenas noches. En el terreno político, Estados Unidos aprueba más ayuda militar para Kiev sin aviones de combate. Y Bruselas da luz verde al décimo paquete de sanciones, el más duro contra Rusia. Pero hoy la actualidad nos deja también alguna alegría. Y es una gran noticia para el cine español. La niña Sofía Otero ha ganado el premio a la mejor interpretación en la Berlinale. El nuevo envío de armamento que Washington ha aprobado para Ucrania eleva más de 30.000 millones de dólares en la ayuda militar de Estados Unidos a Kiev en un año. Unos envíos que también pueden conllevar riesgos. Y dos días después de la visita de Pedro Sánchez a Kiev, los socialistas insisten. En Ucrania hay un agresor y hay que apoyar al país agredido. Y en Podemos dicen que hay que cambiar de estrategia, apostar por la negociación. La moción de censura contra Pedro Sánchez que Vox va a presentar el lunes centro al debate político. El PSOE le pide al PP que vota en contra y el PP que anunció su abstención ha pasado de puntillas por la cuestión. Y el bullying que sufrían los gemelos de Sayent podría ser una de las causas del suicidio. Y todo está preparado para ese mobile. Se inaugura el lunes, pero este fin de semana ya hay actividades. Y ya se nota sobre todo en el aeropuerto de Barcelona. Están reforzando los servicios. También llegan muchos más vuelos. Y el precio de la luz se desploma mañana hasta los 76 euros el megavatio hora. Son 63 menos que hoy que está a 139. Mañana será el día más barato en lo que llevamos de mes. Sol en dos jornadas de febrero se ha bajado de la barrera de los 100 euros. Nieve, pero sobre todo mucho frío en toda España. Una de las comunidades más afectadas por las bajas temperaturas ha sido Castilla y León. Incluso se intensifica el lunes. Bueno, se pone la piel de gallina. Muchísimas gracias, Nuria. Hasta mañana. Adiós, hasta luego. Les avanzábamos al principio del telediario esta buena noticia. Buenísima. La española Sofía Otero ha ganado el premio a la mejor interpretación en la Berlinale por la película 20.000 especies de abejas de Estibaliz Urresola. Y no ha sido el único triunfo español en el Festival de Cine de Berlín. En fila su recta final abriendo al público general este fin de semana. Los aficionados al arte se mezclan con coleccionistas y profesionales en los días más multitudinarios. Pues hasta aquí el telediario. Tiempo ya para informe semanal. Alex Barreiro, buenas noches. Gracias. Gracias.